Hello, ¿cómo están? ¿Qué creen? Ya me llegó mi cajita de catálogo 15. Vamos a ver qué me llegó. Y lo primero es... Una limpiadora. Esta me llegó por a ser pedido el catálogo pasado y me súper urge para mi tratamiento de cara. Y luego me cargaron una crema de pies. Estas son muy buenas, tienen arnica. Muy, muy buenas. Y luego me pidieron un set que es la crema de Royal Velvet. Es muy cremosita. Esta ayuda con estrías. La de día y la de noche. Se ve un poquito oscuro. Un poquito, ¿verdad? Bueno, y luego este serum de Evenout. Este es muy bueno también. Me pidieron un tratamiento de noche de Diamond Cellular. Esta es un elixir. Le dicen elixir de diamante. Está súper bueno. Aquí lo voy a poner. Y luego... Mi mega favorito. El desmaquillante. Este te quita rímel, te quita sombra. Este es mi favorito. Ya me urgía. Aquí lo ponemos. Voy a ajustar tanto de la cámara. Sorry. Y este no es para mí. Este es para una prima. Porque también le encanta. Viene el nuevo rímel de Wonderlatch. Este está muy bueno. Y trae como regalo una risada de pestañas. Está muy bien. Pasta de dientes. Están en oferta. Recuerden que no tiene triclosan. Y este es para dientes sensibles. Un delineador. Un delineador. Stylo. Este es de los favoritos. Miren. Se fijan. Tiene la punta súper finita. Es súper fácil de aplicar. Tiene la punta súper finita. Y luego. Este. Es una crema de. Bueno, pues es para la cara. Es parte del tratamiento de la cara. Para. Contra efectos dañinos del exterior. Entonces. Se lavan la cara. Y luego se ponen este mismo. Como un tipo de tones. Pero. Más fresquito. Este. Perdón. Y luego. Me pidieron esta. Que es el serum. De Age Survive. Este. Este es de los favoritos. Te lavas la cara. Te pones este. Y luego la crema de Dio de noche. Según lo que toque. Entonces. Muy bueno. Esto es para nuestra información. Y este. Aquí ya lo conocen. Son los maquillajes de The One. Los Everlasting. Estos. Para el cutis graso o así. Se mantienen todo el día. Son muy. Muy buenos. Mi tono es Ivory. El Ivory. Venía una oferta. Con. Comprar. Este maquillaje de. Everlasting. Entonces. Esta es una loción. Una fragancia. Perdón. Y. Como no me puedo resistir. Pedí unos aretitos. Estos son para regalar. No me voy a decir para quién. Y me pidieron el. Ah. El. Los polvos. Los polvos compactos. Chuchuchuchu. Muy bien. Eso es todo. Wow. Chau. 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 ¡Gracias!